La tragedia ocurrió en el kilómetro 20 de la carretera que de Quetzaltepec que conduce a San Salvador. El conductor de este pick-up que conducía a excesiva velocidad perdió el control ocasionando personas fallecidas y varias lesionadas. Se supone que por excesiva velocidad ha sucedido, son cinco personas las que viajaban. Hasta el momento, aquí en la escena quedaron dos personas fallecidas y se trasladaron tres personas al hospital. Pierden el control y se estrellan sobre un bordo de tierra, se pasan llevando una valla y prácticamente cuelgan y salen expulsadas las víctimas del vehículo. Los fallecidos fueron identificados como Medardo de Jesús Molina y Jonathan Alexander Hernández. La otra persona falleció cuando era trasladada al hospital. Los cuerpos de socorro recomiendan no exceder los límites de velocidad. Conductores que sean más conscientes con la velocidad, que es una de las cosas más letales que tenemos en nuestro país, o sea, el abuso de la velocidad, tener más conciencia en eso para evitar este tipo de tragedias. Las autoridades manifestaron que la carretera no cuenta con la debida iluminación. Se desconoce si el conductor del pick-up manejaba en estado de ebriedad. Para Carasucia Noticias, Miguel Castro.